¿Qué tal ahí a todos? Es Capster desde MDA Records 1341beats.com Ya saben, parceros, he estado en estos días muy interesado en promover un poco el conocimiento de estas cosas que tienen que ver con la promoción de la música, que tienen que ver con engrandecer nuestra marca, porque también es eso. Pues nada, como les digo, estoy aquí desde 1341beats.com Y pues bueno, lo que tenemos de frente es nada más la parte de la intro de la página Todos los que entren a 1341beats.com en este momento entran directamente a esta página, a esta secuencia en donde pueden apreciar que tenemos la promoción de la música nueva Todavía está a la venta el DGC Vol. 2 y tenemos videoclip de eso, ya saben, acá está el de Ni Más Ni Menos Y esto es lo nuevo, esto es lo nuevo. Pero pues nada, hoy no vamos a hablar tanto de estas promociones, ok Vamos a interactuar con el conocimiento. Normalmente podemos entrar al sitio oficial de 1341beats dándole clic ahí. Muy bien. Y sí señores, ya entramos aquí, estamos en la secuencia Y pues nada, hablemos un poco porque se trata de que ha habido mucho hueco, mucho bache con respecto a cómo debo de subir mi música Pero también ha habido mucho hueco, mucho bache, mucha laguna con respecto a qué debo hacer antes de intentar subir mi música o promoverla Yo diría que hay que aprender primero sobre el orden de las cosas Una de las cosas más importantes, porque una de las cosas más importantes que hay por hacer ante todo es aprender a identificar en dónde debo subir mi música en dónde debo inscribir la data de esa música Y una cosa es la distribuidora y otra cosa es la P.R.O. o la Performing Rights Organization o la Organización de Gestión de Derechos En Colombia hay Coyacinpro, en Canadá es CISAC, en Estados Unidos BMI, ASCAP En Europa está el SGAE o el SEDA Y así sucesivamente cada país va a tener una organización de gestión de derechos Allí es donde se inscribe la música y los autores y todo lo que tiene que ver con el publishing Pero no hay que subir audio, el audio es a través de las agregadoras, a través de las distribuidoras Siempre he hecho mucha fuerza en que es bueno invertir, pero también es bueno conocer Y para eso es que están las distribuidoras de pago y las distribuidoras gratuitas Hoy vamos a entender una práctica muy sencilla, es muy fácil, realmente es dedicarle tiempo Todo lo que nos requiere de sus chavos, de sus pesos, de sus dólares, de sus euros Va a requerir de su tiempo En cualquier idioma, tiempo es el mismo Entonces, parceros, parceras, por favor presten mucha atención Porque es momento de hacer que nosotros brillemos Es momento de hacer que nuestra carrera se sienta en control Dígame una cosa, usted no quisiera que su música fuera escuchada por muchas personas Y que de esas muchas personas luego pudieras contar para hacer conciertos Porque el coronavirus no se va a quedar toda la vida y esto no se va a quedar así Esto va a tener que volver a reanudar sus labores todo el mundo Bueno, hay que estar preparados, hay que tener música subida en las plataformas debidamente Subida con antelación Hay una guía muy importante que se llama Guía de Lanzamientos para Álbumes y Sencillos Está aquí mismo en la página de 1341 Bits La pueden encontrar en el menú Si se desplazan hacia acá, hacia la parte del menú Van a poder ir a encontrar estos materiales En la tienda directamente Ya saben Pues me gustaría que le echaran un vistazo también a todas estas cosas Porque son muy, muy, muy importantes Cada una de estas tiene submenús, algunas tienen unos más amplios Como pueden ver Así que pueden sacar un tiempito a todo esto porque de verdad es muy importante Pero bueno, lo que íbamos y lo que estaba diciéndoles es bastante importante Identificar primero qué es, para qué Pues bueno Hoy vamos a pasar a través de una agregadora web o de una distribuidora gratuita Su nombre es Freshtoons Ya mucha gente la conoce, obviamente Cuando recién arrancaban por el año 2015 o 16, creo que fue recién Ellos sembraron un formulario de inscripción para interesados en Facebook Directamente se tenía que entrar a Freshtoons a través de Facebook Actualmente no sé cómo esté la entrada a Freshtoons Si sea así o si ya entras directo a la página como tal Al apartado como tal Pero sí es bueno que sepan que Sea cual sea el método Esta agregadora, parce Tiene muy buenos beneficios para las personas Sobre todo digo Beneficios no es la parte del dinero Porque la gente malentiende siempre que hablo de beneficios Y creen que hablo de dinero Y hay muchas otras cosas mucho más importantes que La monetización o el streaming Hay cosas para el artista mucho más valiosas Que pueden traer en su tiempo y en su medida Bucles enormes de dinero Entonces por eso no hay que preocuparnos únicamente de una fuente o el streaming Es solo una de 5 o 6 opciones que hay Entonces, presten mucha atención Hoy vamos a ir a revisar qué es eso de Freshtoons Han visto en alguna parte Que los artistas, sobre todo pasa con los artistas que están muy organizados Y con artistas de sellos de gran catálogo también Que montan en redes sociales Un link Que le permite ir a uno Como a una web Pero esa web solamente tiene Los apartados de Spotify iTunes De YouTube De Deezer De bueno, de tantas que hay Cierto Solo eso No es una website No es algo que puedes entrar y como cacharrear mucho Pero sí está neta y exclusivamente la música Eso se llaman Smart Links Esos links inteligentes O Smart Links Lo que proveen a la persona que escucha es de Variedad En primera instancia Segundo De De una posibilidad de que se haga un fan De que haga engagement De que conecte con el artista A través de ese Smart Link En ese Smart Link se provee la capacidad de ir directo a las páginas web oficiales del artista Si las tiene Si no las tiene Pues igual Hay muchas otras cosas interesantes que se pueden añadir al Smart Link Pues bueno, parceros y parceras Sin más, espero que les haya gustado el preámbulo, cierto, la intro Porque es un poco de conciencia Recuerden, yo siempre voy con esto de las tres M's Mentalidad, música y marketing Y hay que tener mucha, mucha claridad en la parte de la mentalidad Para eso hay que entrarle con calma Escuchar cuando nos hablan Bueno, parceros Sin más, vamos a abrir aquí Yo ya tengo lista mi página de Fresh Tunes Esto es una de las páginas que provee los Smart Links A través de un servicio llamado Band Link ¿Sí o qué? Esto que ven aquí al lado izquierdo de la pantalla Es donde está ya posicionada la información Así que es como lo va a ver el usuario Y aquí es como yo preparo todo esto Aquí este es el Smart Link Que preparé para algo llamado Quad Packs El número 4 Tengo cuatro ediciones de paquetes de bits Que se han venido usando a lo largo y ancho del tiempo Desde que se abrieron los servicios de 13, 41 bits Así que esta, por ejemplo, este pequeño espacio que estamos viendo aquí Con este Smart Link está dedicado a ese Quad Pack de 13, 41 bits Pero también vamos a crear uno hoy nuevo Estoy mostrándoles algo que publiqué recién Y está en mi página de 13, 41 bits en Facebook Para que la busquen si no la conocen Entonces, como les decía Aquí está al lado izquierdo el resultado Aquí está cómo se construye Todos estos links vienen y aparecen aquí En estas áreas Como pueden ver, aquí hay Esto lo pone por defecto ya Fresh Tunes Nos coloca para que la gente pueda ir a comprar Pueden hacer preview Un preview cortico ahí de uno de los bits Los de iTunes Bueno, estos ruso, obviamente, parce Me disculpan, no entiendo el idioma Pero es de otra línea, de otro país Y esto podrías explotarlo en ese país Ok, eso materia para otro video Porque esto se puede Se puede captar, sí, ya lo he hecho Por eso les digo, parceros Después lo tratamos Y puedes añadir links Este link no existía Esto iba hasta Yandex Music Ok Y aquí están los apartados míos Si se fijan en la parte de abajo Va cambiando acá en esta parte de abajo Acá en esta Va cambiando A las cuentas mías A los links que yo le inserté Ok Entonces, pues nada Esto es muy importante Ya sabes, la gente tiene en un solo espacio Para ver esto Ah, ¿y cómo se vería eso entonces? Es muy sencillo Vamos a darle acá Abrir en una pestaña nueva Y lo vemos aquí Y así es como se ve Ok, entonces dice Por ejemplo Mira, tal cual Tal cual Mire que no hay nada más Que distraiga por los laterales No hay nada más Que aquí hay unas nalgas Que por aquí hay un muchacho Que por aquí hay un aparatico Que acá hay un videojuego Que nada Solo, la neta Y exclusivamente Lo que la gente va a ir a escuchar Es lo suyo Tal cual Una fotografía que viene La ponen ellos Cuando uno la envía Al lanzamiento La usan para eso Automáticamente Si tienes algo en YouTube En el link que te piden de YouTube Pues obviamente le das play Vas a poder tener acceso al material Si lo tienes monetizando el canal Obviamente va a haber una reproducción Vienes aquí Que puedes seguir viendo más videitos O sea, la gente puede venir a comprar Ya saben, a través de estos servicios Si le damos aquí comprar Por ejemplo En iTunes Veamos qué sucede A dónde nos lleva Y es correcto Muy bien Lo mismo va a pasar Si vengo a música de Apple Vamos a buscar qué es esto Veamos qué es esto Ok Sí, no entiendo el ruso Bueno, está traducido al español Lo traduce del todo Paquetes Cuadruples Número 4 Sí, el Quad Pack Ajá, así es Se ve muy bonito Muestra mucha información mía Hay un botón de mostrar más Me siguen mostrando cosas Excelente El Underground S.V. está ahí Un saludo para Narusley La rebuena a mi perro Y como pueden ver También hay publicidad de ellos Y dónde pueden descargar esto Etcétera, etcétera, etcétera Ok Un saludo para todos mis panas rusos Muchas gracias panas Tienen un sitio muy bonito Que está distribuyendo contenido De Capser y de NBA Records Bueno, parceros ¿Qué tal? ¿Se ve chévere, no? Se ve bien Entonces, ¿qué tal Si aprendemos a hacer esto De una buena vez? Van a requerir Para esta receta Mis amigos Van a requerir Tener links De Su website Si no la tienen Pueden abrir una Blogger Ya saben También puede ser Blogger es una muy buena opción También para quienes No tienen en este momento Tiempo de Chequear cómo es todo esto De la website Y toda la cosa De pronto no tienen el recurso Está el link de Instagram Se lo van a pedir también El de Facebook Ya saben El de Twitter El de YouTube Este de ellos Que es de Rusia Pero ya saben Mis panas rusos No me colaboran mucho SoundCloud Aquí está también Configuraciones Video Normalmente aquí va a decir Que no Aquí dice no Pero cuando le metes El link De YouTube Este Cuando se lo pones Automáticamente Empieza a mostrar aquí En la mitad De esta foto Y de SoundCloud Al video de YouTube Y aquí pues La persona puede andar Navegar Puede buscar más cosas Como pueden ver Soy un psicótico Con la 404 También hay material nuevo Ya saben Lo pueden chequear Y Hasta los viejos recuerdos De cosas que han pasado Pero muy bien Esto Todo esto es válido Parceros Todo esto es válido El THC Que bien Mire Estoy viéndolo Desde la misma página Excelente Bueno parceros Aquí debajo Links personalizados Aquí estos son los que vienen Por defecto Esto se lo pone usted Freshtunes Así que no necesita Usted ponerse aquí Inventar Los puede eliminar Si quiere los elimina Pero también puede agregar Como pueden ver Yo añadí acá Al final La página de MDRecords.com Le di añadir link Puse el Tales Y listo Y le das guardar Y listo Esto no hace sino refrescarse ¿Qué tal? Se ve bien ¿no? Freshtunes Ya saben Lo primero que tienen que hacer Es abrir una cuenta En Freshtunes Es necesario que abran una cuenta En Freshtunes Ya lo saben Bueno parceros Vamos a ir entonces Manos a la obra Porque necesitamos Que nos haga Bomba la camisa ¿Cómo se hace esto? Viene a su sección De álbumes ¿Ok? Viene a su sección De álbumes Ahí es donde usted va a escoger Qué quiere hacer ¿Sí? Entonces Así como está Mira Él le dice a usted El underground Es heavy Crea SmartLink Página SmartLink Recopila automáticamente Links A su lanzamiento De los servicios De transmisión Y las tiendas digitales Más populares Usted también puede Agregar enlaces A sus perfiles De redes sociales Agregar un video De YouTube O de SoundCloud SmartLink Es conveniente Para compartir Con sus oyentes Será más fácil Y rápido Para ellos encontrar Su lanzamiento En su servicio De transmisión favorito ¿Lo ven? Y es así Lo que les decía Hay gente que es 100% Una cosa O por otro lado Ok Y convertirse En sus seguidores En las redes sociales Démosle crear En el botón amarillo Y automáticamente Viene así Ellos toman La captura inicial Esto no le tarda A usted nada Este tutorial Si se está demorando Porque es un tutorial Pero esto no se tarda Nada Crear un SmartLink Desde que tengas Lo necesario No se va a tardar Nada Absolutamente So Viene aquí el espacio Para la website Te paras aquí Ahí abre el cursor Si viene para el de Instagram Abre el cursor Si viene para el de Facebook Abre el cursor Twitter Lo mismo para YouTube Lo mismo para el de los panas rusos Usted que también es ruso Y aquí el de SoundCloud Ok Configuración Video Mire que dice que no ¿Lo ves? Y ves que aquí no hay nada Entre el preview Y la fotografía Ahí todavía no está reconociendo A nadie Esto viene por defecto Estos son los links por defecto Los que hacen nada Acabo de decir Que se pueden eliminar Pero que también puedes añadir links Aquí puedes añadir más cosas Que necesites A tu SmartLink Hasta el momento Está en blanco Tenemos un lienzo en blanco Para el SmartLinking Que vamos a hacer De el Underground Es Heavy Ok Vamos a ir entonces A poner nuestra página Y nuestra página es Https Dos puntos Slash Mda Records Ahí está Que bien Eso Acá está Listo mdurecords.com entonces vamos a ver el link de Instagram ok, entonces vamos a Instagram cortamos el link lo traemos acá lo pegamos, vamos a hacer exactamente lo mismo en Facebook yo aquí quisiera que no se viera esa página ni esta, vamos a ir a buscar una página la página de mdurecords tal cual ahí está, cortas el link lo sustraes, lo pones acá pega vamos para Twitter la misma maroma cortar, pega super fácil, ¿no? vas a YouTube, ya tienes que tener previamente todo, esta es la cuenta del THC vamos a abrir la de mdurecords llegamos acá copiamos el link ya sabes, sacamos el link de aquí de YouTube para acá, para donde estamos armando el SmartLink a los rusos ahí me la quedan debiendo parceros, que pena no tengo conexión con esos rusos SoundCloud ya estaba ahí memorizado listo, ok pero ya saben es este es el mismo link tal cual lo cortan, lo copian ya saben parce, me puede seguir aquí así tal igual en todos los otros sitios donde hemos estado viniendo mostrando todo esto parce aquí se pueden ir a suscribir puede seguirnos también tengo página de Capster parce aquí estamos en Twitter de vez en cuando escribamos Facebook ya saben también estamos en Facebook estamos muy presentes en Facebook estamos muy presentes en Instagram también tenemos nuestro propio sitio de 1341bits.com esta es la sección de la tienda aquí pueden encontrar todo lo que está saliendo parce panas nada un blogger estamos también pues nada esto es el Smart Link que vamos a ir tratando como de pulir de a poquito ya nos falta poquito vamos aquí el tema usted verá si lo pone clarito si le gusta blanquito a mí me solla más oscuro se ve elegante se ve chévere no distrae debajo de Yandex Music podemos añadir otros links aquí por ejemplo en añadir enlace si acá en la sección de enlaces personalizados estos son los que pone por defecto Fresh Tunes para usted estos son los que ya subió envió usted cuando le dio la música y todo hace un tiempo entonces ahora que le va a sacar el Smart Link pum ya esto está por defecto es aquí donde le di añadir que voy a poner algo nuevo pongamos el de NBA Records añadimos otro y podemos añadir el de 1341bits el de la tienda puede ser por ejemplo copiémolo y démosle pega perfecto y ese cambio se va a ver reflejado acá y también el cambio de que aquí no vemos en este momento entre el botón de preview y el botón de y la fotografía no se ve todavía nada ahí en la mitad entre esta foto y ese botón de preview que si le doy play debe de sonar obviamente pues va a estar el link de nuestro canal de YouTube y el de SoundCloud obviamente estuviera el de los rusos pero panas no nos hablamos ok démosle a esto guardar para darle a actualizar de una vez darnos cuenta que está pasando y como podemos ver ya se actualizó y ahora está la foto y entre el botón de preview que estaba abajo ya se encuentra el canal de SoundCloud mire ahí está el logo y también está el de YouTube y si le doy play a estas cosas cada vez que le doy play va a haber monetización para que lo sepa si su canal está monetizando obviamente parce va a hacer sus regalías va a hacer su dinerito va a hacer su pasta va a hacer sus reales sus chavos ya saben entonces panas ya saben con toda la moral que sí esto es lo que viene es muy bueno que usted tenga por ejemplo varias cositas montadas y que tenga ese canal activo porque la gente va a intentar hacer esto va a husmear va a mirar a ver que tiene su video por ahí para ver que más hay que otro contenido me provee este artista o este sello o este entretenedor o lo que sea aquí puede usted fijarse dando los lanzamientos bien o sea así se estarán viendo bien miremos como se ve desde un smart link desde un smart link se ve la verdad bueno pues nada los logotipos de iTunes Apple Music esto Deezer Spotify Yandex Music y los links que yo puse aquí aparece démosle a esto refrescar parce porque a veces Fresh Toon se enloquece y pongamos esto en inglés porque a Twitter le pone es que gorjeo una cosa toda rara bueno listo aquí está perfecto y veo que si están mis links chequeo que si estén entrando a ambos miremos el de 1341 miremos el de el otro el de NBA perfecto acá está ya saben después vienen y se echan la pasadita este también aquí también tengo mis logotipos de Facebook de Twitter de gorjeo gorjeo de Twitter de Instagram de YouTube de Spotify de SoundCloud y ahí está la música la gente puede ir a escuchar más y le oprime el botón naranja o sea la cuestión es de que si se fijan el contenido es como el mismo porque tiene que ver es lo mismo porque son las cuentas conectadas están están como haciendo un hiperlinking esto es muy importante acá en la galería pues es fotografía obviamente últimas actualizaciones lo que tiene que ver con tweets ya saben estamos promoviendo esta canción ahí con el panel fulano un saludo bueno así a vuelo de pájaro como para que vean acá hay una tienda pueden conseguir cositas vacancitas parce visiten luego con tiempo si quieren saber un poco acerca de con mucho gusto ya saben botones naranja leer más para más información dejar acá el mensaje hola que más está Tim si necesita parce hablar de cosas de negocios también me puede hablar por aquí y entablamos una conversación bien bacano parceros ya saben esta es la página bien listo ahí está está funcional está perfecto acá está la de 1341 está funcional también sí señor está perfecta ya saben que van hasta el final entra al sitio oficial normal la gente puede hacer todo esto yo porque lo estoy haciendo abuelo de pájaro pero la gente viene a hacer estos chequeos para conocer más la propuesta cuando le interesa algo de lo que usted está haciendo va a intentar como socavar va a intentar buscar por donde sea y por el medio que sea a ver si encuentra ahí algo más y si no hay nada más va a buscar a alguien más con quien hacer eso así de sencillo y no los culpe así funciona la cosa entonces parce ya sabes aquí desde este triangulito ya sabes compartir se le abre este menú para que a cada una de las redes o hasta incluso whatsapp y copiar el link también que es muy importante cierras esto todo está muy bien pues creo yo que quedó muy bonito vamos a ver qué tal démosle a esto un vistazo oh wow se ve muy bien vamos a darle así para ir chequeando ahí está tal cual las personas pueden apreciar en una sola página en una sola estación todas las posibles fuentes para el underground es heavy en mi caso que es la canción que quiero mostrar aquí en el tutorial le aparecen mis enlaces también aparece todo esto esto es por ejemplo la página de md records acá en la parte de acá abajito se pueden dar cuenta aquí instagram aquí youtube aquí twitter aquí facebook y aquí mis enlaces de 1341 bits el de md records acá está yandex los que quieran escuchar por spotify deezer etcétera ya saben hay que darle play al avance para ver si sí todo está funcionando perfectamente que todo esté andando y marchando bien creo que estuvo muy bien pues nada es esto parce de lo que me refería quería mostrarles cómo aprovechar la herramienta del smart linking porque es muy importante y me parece que podrían finalmente antes de irme cojan la tecla control del teclado de su computadora de su laptop y el scroll del ratón y le hace hacia atrás para disminuir o para aumentar aumentar disminuir hacia abajo disminuye hacia arriba aumenta ok listo cuando lo tenga así viene y le toma a eso una captura de pantalla tan listo espere parce tomémosla en el idioma que es inglese eso ok y ahí le hunde la teclita listo ahí se lo hundí viene y la pega en este programa o en el que usted quiera exacto y con esto es que usted se va a ir a andar a facebook con esto es que usted se va a ir a andar a todos los sitios para que usted pueda hacer promoción de su material y no tenga simplemente que cuando pega el link se ve allá como muy fresh tunes el nombre de la canción de abajo o al frente una fotito muy pequeñita esto es un poco mejor parce que esa opción que da el link entonces pues nada ya con este ponen la cara en las redes sociales mucho más fácil un post larguito hasta poco convencional está bacano y vienen a insertar eso en sus páginas web o en su blogger si tienen blogger también ya saben y que bueno sería si para una próxima nos vemos en un video montando todo esto un smart linking moviendo exactamente ya con otra canción todo desde blogger para tener la experiencia como de website para ir un poquito profundizando en esas aguas que son tan importantes todos estos son herramientas que permiten al usuario disfrutar del contenido de su música de lo que usted tanto ama de lo que tanto se esfuerza haciendo si en verdad lo está haciendo de verdad estos servicios también existen en forma de pago para que sepan y restablezcamos esto acá un momentico al tamaño normal es muy muy chévere muy bacano pero por ejemplo y si permite que nadie se distraiga si está muy bien está muy bien pero por ejemplo si yo quiero añadir un título no puedo en la parte superior si quiero añadir texto en esta parte no puedo si quiero añadir un video acá y una fotografía no puedo si quiero añadir acá una camiseta de el underground es heavy porque es la canción que estamos promoviendo aquí está el underground es heavy no puedo si quiero poner un botón de paypal no puedo pero cápses eso ya no es un smart link si es un smart link pero con esteroides bienvenidos a la era de mda records y 1341 beats parce donde todo eso es posible entonces parceros ya saben se pueden poner en contacto y con mucho gusto podemos hacer su smart link profesional estilo Hulk parceros muchas gracias es capcer ya saben si están viendo este videito desde la página de youtube por favor suscríbase si no se ha suscrito y denle un like ahí a ese videito para que sea un buen aporte a esta comunidad no olvide por favor activar la campanita si está desde facebook parce desde instagram la re buena la máxima denle un like ahí parce comparta es tan amable porque es una red social es para compartir es para que crezcamos y nos motivemos y sigamos mostrando ese talento que tenemos las re mejores dios me los bendiga nos vemos en un próximo video biatch y y y y y y